Bueno, pues vamos a ver por qué no enciende esta impresora, es una impresora de TPV una Epson TM88-3 y como vais a poder ver la enchufamos y no hace nada de nada, así que vamos a ver Lo primero de todo, vamos a desmontarla, ya lo habréis visto muchas veces y vamos a quitar todos los tornillines para dejar la impresora al descubrir Esto yo lo que os recomiendo, que si no sabéis dónde van, pues tengáis cuidado quitarlos tengáis un corcho y los vayáis pegando ahí para no perderlos también Y bueno, lo primero que vamos a ver es la pieza esta, vamos a cambiársela y vamos a ver si ahí está el fallo de por qué no enciende Si es eso, hemos tenido mucha suerte, hemos acertado y no obstante, pues yo os diré más cosas de lo que hay que ver para repararlo Otras cosas, porque, uy, se queda esto que no sale Voy a por un desarrillador plano que se me ha olvidado coger y nos va a hacer falta Me mato, me mato, me mato Hay muchos trastos, como ya habéis podido ver en otros vídeos Venga, vamos a ver Esto tiene más mierda Luego lo intentamos quitar, si no, por el otro lado Vamos a quitar los tornillos de aquí Con estos hay que tener cuidado que se rompen con mirarlos Y también al quitar esta tapa hay que tener cuidado porque, lo que os digo, se rompen con mirarlos Compe la tapa estas impresoras que son tan viejas Al final, el plástico está ya muy quebradizo y es fácil que se rompa al intentar sacarlo Porque viene muy ajustado en lo que es la estructura de la impresora Ya que la abrimos, miraremos a ver cuánta suciedad tiene Porque suelen ser bastante sucias estas impresoras Mucho corte, están cerca de comida Que son impresoras de restaurantes De bares Y de sitios de estos que se comen Vamos a ver, no rompamos nada, como os digo Ha habido suerte Ha salido enterito y no se ha roto nada Pero tener cuidado Aquí hay otros tres tornillos muy peculiares Que vamos a sacar y dejar en orden Porque este, cada tornillo, de estos tres que hay aquí dentro Son de su padre y de su madre Como suelo decir yo Ahora os enseñaré como estoy colocando los tornillitos Pues me viene bien saber Ya la he liado Se escapa el tornillo Y bueno Que os iba a decir esto lo primero Mirad al final tenemos aquí estos tres tornillos Que son estos de aquí, los tres que hemos sacado en orden ¿Vale? Los cuatro de la tapa Y los tres de la parte de abajo Lo tenemos todo ordenadito Y bueno, truquillo para sacar esto Lo primero es quitar esta parte hacia atrás Toda la parte esta de aquí Este cajetín Hay que sacarlo hacia atrás Y para ello pues hay que bajar El botón Sin deliberar la tapa Y hay que hacer así un poco Para poderlo sacar Y ya poder Deslizar esto hacia atrás Lo único Está muy pegado esto Pero ya parece que sale Y es complicadillo Como veis Hay veces que cuesta También estoy intentando hacer Para que lo veáis Mirad, ya sabéis Veis que ya tenemos dentro el botón Y ya sí Nos permite Sacar la impresora Así ¡Hala, qué mierda! Y esta otra parte Así Esto ahora lo sacudiremos un poco Porque fijaros La de guarrerías que hay ¡Oh my God! Tenemos un problemilla Nuestro gozo en un pozo Y es que Esta pieza va integrada En la placa base Así que va a ser difícil El cambiarla Porque o cambias toda la placa O tururú tururú Así que poco vamos a poder hacer Habría que probar Y además aquí Lo único que hay que probar también Se podría probar es El interruptor de encendido Ver si es lo que está mal Y puentearlo Y ver a ver si Si así Si así enciende Pero bueno Ya os digo que Mi gozo en un pozo Porque puede ser Esta pieza Veis que se mueve así Y esto se puede haber partido Aunque no Porque estas antiguas Yo creo que son así Qué pena Ya os digo No sé a ver si Desde esta será Igual Es que esa pieza Fallaba mucho Y lo que hicieron Si este modelo es el mismo No podemos hacer nada Bueno Ni lo pone Aquí lo que se podría hacer Por probar Pues yo no sé Lo que le pasaba A esta otra impresora Que la tenía aquí Para piezas Y es cambiar La placa base entera Y cambiando la placa base entera Igual funciona Pero antes vamos a probar Lo que os digo El El encendido Vamos a hacer Un experimento No El botón no es Porque estoy haciendo Un puente Bueno Espérate El puente lo hago aquí Y no Y no hace nada Ay Qué pena Más grande Qué más podemos Mirar Es que ya Lo único Lo que os digo O sea Voy a probar esta A ver si enciende Mirad Esta No sé si lo veis Sí que enciende Así que lo que vamos a hacer Es cambiar Toda la electrónica De una a otra Estas reparaciones Pues no tendrían Mucho Mucho sentido Porque Te cuesta Estas impresoras Tan viejas Hay veces Que las encuentras Súper baratas Por internet De segunda mano Así que nada Así que nada Bueno Bueno os voy comentando Cosillas Ya que hemos hecho El vídeo Para eso Esto de aquí Hay veces que venden Antes no venía Todo íntegro En la placa Como os digo O sea Antes venía así Y ahora viene Pues aquí hay una chapita Que es solo el circuito este Que tiene La toma de alimentación Y la toma Para los cajones Portamonedas Eso ahora es una piececita Que se puede sustituir Segunda cosa Que puede fallar El tema Este de aquí Que se haya estropeado El fusible Pero como hemos visto Hemos tocado aquí Y no Y no hace nada Esto sigue sin entender ¿Cuál es esto de aquí? Vamos a intentar hacerlo De otra forma Lo único Esto que va directo Esto no está en placa Que para mí Que va a ser este cable Este es otro De otra cosa Que hemos probado No Si, si que es Esto va para aquí Empieza a girar Si es Este es el encendido Que está atrás Y no hemos probado Y nada Otro es el propio botón Que esté mal Pero como lo hemos puenteado aquí No es Y poco más Así que no sé Porque no encenderá Será esto Pero nosotros Ya tema de reparaciones Electrónicas Lo que es soldar Desoldar Y ese tipo de cosas Pues no No lo hacemos Bueno Nos vamos Espero que os haya gustado Ver como se desmontan Estas impresoras Las posibles fallas Que tienen Y sus soluciones Aunque aquí La solución es cambiar Todo este circuito Porque también Lo que os digo Si lo llevamos a un sitio Que nos busque el problema En la placa Y tal y cual Con lo vieja Que es esta impresora No nos merece La pena Gastar Tanto dinero Te pones a buscarlas Por internet Y al final Las encuentras Algo económicas Así que nada Nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!